La llamada es gratis, sin obligación de inscripción. Llama a 809-690-583, eso es 809-690-583, 809-690-583. Llame ahora. Se está hablando que el de unas tarjetas de crédito, ¿está luchando para hacer sus pagos mínimos? Si esta es su situación, tenemos buenas noticias que las compañías de tarjetas de crédito no quieren que usted sepa. Usted podría ser elegible para recibir asistencia profesional y resolver sus deudas. Si califica, los balances de sus deudas serán negociados mientras usted realiza un pago mensual resolviendo sus deudas de 24 a 48 meses sin pagos por el cantado. ¿Por qué? Para calificar, usted debe de tener por lo menos $10,000 en deuda en tarjetas de crédito, préstamos no asegurados, ganas en colección y cuentas médicas. Si sus pagos están vendidos y están luchando para realizar las tarjetas de crédito, e incluso si usted está liberando la tarjeta de banca rota, no se preocupen con los votos, le podrá disayunar. Si le estamos describiendo, le doy dramáticamente toda su deuda y el chiquito para la tarjeta de crédito. Una de las tarjetas de crédito lo espera a visto para ayudar. Gracias. 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. y y y y y y y ¡A ver, que a veces piense lo que uno no quiere ni hablar ni contar ni... ni que uno piensa que va... uno nunca piensa que se va a lanzar la boca hasta que se pasa. Pero uno tiene que pensar que cuando viene en tortilla uno tiene que estar preparado. ¿Sí ves? No solamente es por hacer, sino por trabajar. Porque uno no se ha preparado como este hermano. Si no tiene familia, no es flores, sino por trabajar. Y tenga la gente. Porque yo imagínate que tiempo o tiempo lo puedes ir conmigo. ¿Vale? ¿No te respondiste en qué? No, pues ya lo he dicho en el policía. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Sabes cómo? Por el malo mío. Malo mío, mayó, los vagones. Ya en los que no están. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Gracias. 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 Dios nos habla sobre tu cuerpo y tu sangre, y tú nos dices, mi Señor, que el que come mi carne murió de mi sangre, no es herida de Dios, ¿verdad? El Dios de Jesús, tu pared, no es herida de Dios, ni traigo comida, y mi sangre es herida de Dios, donde hermano, hermano, hijo de Dios. Señor, Jesús, no podemos, no hay palabras, no hay tiempo para seguir adelante. El amor, que somos bien, que tú gracias a tu cuerpo, que tú estás aquí presente, cuando estás en todo, cuando estás en todo, para que nosotros podamos seguir teniendo tu presente en nosotros, y más que nada, Señor, que nosotros estemos en la corrida, que nosotros estemos en el momento de salir hacia ti, que tú nos abras tu brazo y nos recibas como tú dices, Señor, que tú nos desplicitarás en el último día, Señor, y que nosotros estemos en la vida de Dios, Señor, porque ahora esto es, pues, para poder hacer algo bueno, y que tú te agrada oír, que tú te den la compasión que nosotros, para poder orar con nuestros hermanos, nuestra familia, nuestra familia, nuestra hija, que nosotros te encantamos que no hay danas a medida en que yo hablo con mis hermanos de Dios. Yo pedí un nombre en nombre, pero en mi Cristo, Pedro, mi Cristo, mi Dios, no se va a hacer más contacto, para que yo, no, 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 no. y tú sabes que no se surte solamente con el sentimiento que podemos afectar a los amantes y es tu voluntad mi Señor dale la formación sana lo Señor levanta los de estas amantes pero si no Señor que esta enfermedad sea para felicitar tu alma podemos en tus manos y que te gustan bien que no descanso de el hermano de Dios santo, 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 santo el Señor que murió acuñado en el inocente tanto que llegó a su Señor no mire su falta mi Señor pero tenés que llevar en tu alma y que pronto en la forma de ser el Señor tanto que llegó a su lado con salida por toda la familia de la inocencia sus hermanos sus hermanos sus hijos Tomás por dice el Señor la forma de ser para que el Señor le dé la salud y el Jesús con el alma y el Señor si te decimos Padre nuestro que está en el cielo tanto que el dado sea por donde venganse con el reino avance con el altar hacia la tierra de la tierra de la tierra y el Señor no soy nuestro Padre cada día que no nos apunta así que nosotros perdonamos el Señor que no nos apunta de la habitación más vida a nuestro lado amén que no nos apunta a nuestro Amén. 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 Si, pero yo me voy a ir a la mía una cita mañana. Oh, si es el hijo, si. A la doctora va a ver ella. Ah? Que doctora ella va a ver? Ella va a ver, le van a hacer un CAT scan. Oh. De la vagina y del pulmón. Ajá. Y le van a hacer otra biopsia, porque me llamaron. Que la biopsia que ella le hicieron hace 3 semanas atrás. Ajá. Fue estudiada y parece que esto, puede ser que. Ella requiera menos de lo que ella esta poniendo. Y quiere sesionarse. Que bueno, son buenas noticias. Para mi verdad. Si. Si. Si, porque dicen que desde 5 a 33. Entonces. Esto. Sesiones de radiación. Y si es mucho más y si es menos, mucho mejor. Ok. Si. Ajá. Entonces. Entonces. Luego del pulmón. Es 5. 5 sesiones de radiación. Oh, ok. Después que le hagan la botana. Entonces. Cuando empieza. Si. Ok. Como dentro de una semana o una semana y media. Empieza todo eso ya. Ok. Yo voy a llamar entonces. Voy a comentarle. Porque. A veces. Por. Por otras personas que has tenido. Terapia. Cuando llegan así de la cima. Llegan en el tengo. Cansado. Ascibiendo. Un poquito. Por otras personas. Como. A mi no. A mi no puede ser optimo de la vida. Por lo de la edad. Y por. Por la. Por lo que tiene. En el. En el. Por. Por el estado de los riñones. A mi no puede ser optimo de la radiación. Pero. También. Dicen. Que. Puede ser. Agotante. Pero. No están malas. No están malas. Como la. 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 El. Este, 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 ¿lo te cuide? ¿Ustedes días? ¿Buenos días? Bueno, ¿sí? ¿Es la hora? No, estoy bien tristateada. Yo a eso que me damos de encima y... Y eso me puso a puertas de tal que se puso el beso y yo me llamo a llamar maldita. No, 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 no. Yo voy a decir también un poco y te ponemos tu nombre. Este, hija de la mujer, esta de la iglesia, sabe, este, el mundo suyo. Ah, y se va a pedir, ¿siempre? Ok. Pero yo le voy a traer los sobres cuando venga la otra vez, porque ya están repartiendo las caras de los sobres. Y yo le voy a traer el sobrenudo. No, no. ¿Quién es el segundo lugar? Sí. Todo lo que no está nuevo. No, tenemos que hacerme... Yo quisiera, no me quieres recortar, yo voy a decirme y te estoy con todo el mundo. Yo quiero que venga, yo quiero que quiera recortar, no tanto acá, talad. Es así. Pero puestos un poco, y es porque yo no creo que me está creando la oveja, todavía es acericida. Pero tienes que recortar un poco, ¿sie? No, 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 no para la luz. Lleva, va, no para la luz. Lleva. Epa. Lleva. Epa. Epa. Lleva. Márecis. Lleva. ¿Qué? 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 ¿Esta y esta de tomate? ¿No? ¿Esta de tomate? ¿No? ¿Tomate? ¿Yo tenía una masa de tomate? Pero mira qué grande Mía Qué linda Venga, me hacía una a mi cuñado Venga, me hacía una, me hacía una Mi cuñado No era muy grande Y no era muy grande Y ya estaba en un lugar ¿Hacía en la estrada? ¡Guau! Gracias. 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 ¡Qué huevo! ¡Ah, está bien! No te preocupes, que yo te voy a dejar esta vela, aunque Dios quiera que no te me... No te me ponga triste, porque ¿qué? Pues yo no lo dejo a él por un poco de tiempo. No lo puedo, no lo dejo a él. No lo dejo a él. No lo dejo a él. No lo dejo a él hasta que pasa. Y de acuerdo a él... Pues yo no lo dejo a él, ni de acuerdo a él, ni de acuerdo a él. ¿Qué? No lo dejo a él, no lo dejo a él, no lo dejo a él, no lo dejo a él. ¿Qué huevo? Yo se los voy a dejar en mi piezo para hablar. Yo se los voy a dejar en mi piezo ahí. Tengo mis piezas más ciegas. Gracias. 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 Te has tuto. Dicen que te tenemos nuev ... Ajá. Pa'ya, a las doce. Ok. Yo estoy radita, oiste? A ver, bien recién. A ver, bien, bien. Daria, bien bien. A ver, ahí está también. A ver. Está bien, querido. Ah, ah. O sea, lo lo hago. Allí. Vamos. Vamos a ver. Vamos. Vienes. Gracias. Gracias. Gracias.